hola amigos youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo otra aplicación que nos puede servir como pizarra digital ya sé que hace como un año y algo traje una para la pc por este voy a traer otra que en este caso no tendremos que lo guiarnos con ninguna cuenta ya que anteriormente había que lo guiarse y algunas personas no les gustó eso así que en este caso tengo esta que no hay que lo guiarse para nada simplemente abrirla y ya ésta se llama flow pad igualmente la encontraremos en la tienda de windows así que la voy a abrir para que la vean esta sería la versión que tendríamos tendríamos esta opción pero no funciona muy bien que digamos no sé qué le ha pasado últimamente o no sé qué le pasa en algunas aplicaciones que he estado instalando de la tienda que no funcionan correctamente no sé sea un book en las aplicaciones o un book de la tienda que he tenido últimamente pero para poder usar lo que es la pizarra simplemente vamos a iniciar aquí nos dice flow pad classic vamos a abrirlo y como ven aquí tenemos un lienzo que fácilmente podemos activar el grip vamos a ver que no me acuerdo bien quién era esto a estas opciones como tipo cuaderno podríamos hacer podemos también cambiar el tamaño como ven ahí se vería cuaderno cuadriculado por así decirlo y también lo podemos desactivar ahí está desactivado aquí tenemos varias opciones tinta en el mouse aquí en el lápiz es compatible con lápiz o tableta digital si la tenemos si la tenemos a mano aquí podemos ver los colores aquí fácilmente podemos ver lo que es el zoom aquí tenemos la regla aquí es una opción para recortar creo no me he fijado si es para recortar o algo así creo que sí es para poder recortar creo que es para recortar no estoy muy seguro aquí tenemos un plumón que fácilmente podemos escribir aquí tenemos un resaltador creo que también sirve para escribir bueno el típico borrador vamos a borrar todo esto como ven aquí tenemos el lápiz y tenemos la regla en caso de que queramos trabajar recuerden que con la rueda del mouse podemos moverle con el pinch to zoom en un al acto también podríamos moverla como saben estas son las opciones que posee tenemos varios colores esto aquí ok podemos hacer esto para que se vea la regla entonces en la pc para poder digamos voy a escribir algo ya saben que pueden coger cualquier ejemplo yo simplemente pongo estos ejemplos así de que de dos por dos una raya sobre la regla para hacer zoom en la computadora normal en cualquiera sería control y la rueda del mouse y apuntamos el mouse a donde queramos que vaya como ven se fue hacia allá ahora pongo el mouse aquí y hago zoom aquí esta se va a secar hacia acá como ven fácilmente así podemos hacer con el mouse pad de nuestra lacto colocamos el ratón en una posición y hacemos pinch to zoom y fácilmente éste se acercará o se alejará dependiendo lo que estemos haciendo como ven podemos guardarlo o exportarla como una imagen o imprimir o compartir el archivo en este caso vamos a exportarlo como imagen sería una imagen en formato jpg también puede ser png bnp gif y otros formatos en este caso lo pondré en jpg me iré al escritorio vamos a ver si poniéndolo de que en png tendría el fondo transparente me gustaría ver eso así que lo voy a guardar así la voy a poner prueba para guardarlo en lo que es el escritorio así que vamos a guardarlo como ven se guardó y en efecto amigos si tiene el fondo transparente aunque la regla también se quedó mala mía pero deje la regla pero como ven podemos usarlo en png para ponerlo en algún powerpoint a posteriori si necesitamos hacer esto como ven tiene casi las mismas funciones que la otra pisa respecto que no tendremos el trabajo colaborativo cosa que enseñe en otra aplicación de pizarra que también se usaba en android también en ios y también empecé que estará en el canal la pueden buscar se llama explain everything así que ya hemos traído lo que son tres pizarras por en este caso quise traer una pizarra sólo para pc y que en este caso no haya que tener ninguna especie de cuenta para poder utilizarla ya que sé que algunos les resulta incómodo tener que tener que crearse una cuenta en caso de que no la tengan así que en ésta simplemente es usarla y así que fácilmente podemos usarla a través de una reunión en zoom compartiendo la pantalla y escribiendo y cosas así así que esto sería todo por este vídeo si tienes alguna duda sobre esta aplicación lo puedes dejar en los comentarios que yo con gusto la iré respondiendo así que esto es todo también no olvides perdón unirte a miembros del canal para que obtengas beneficios adicionales y como tener los vídeos antes que nadie también poder jugar conmigo y dependiendo el plan más avanzado ya hay un tráiler explicando eso también poder pedirme vídeos así que esto es todo por este vídeo no olvides ya sabes compartirlo con tus amigos suscribirte y activar la campanita para que les lleguen más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós